¿Ilusiona la lista que armaste, el equipo que estás armando? Sí, sí, de entrada lo dije, no voy a tener excusas porque es un buen plantel. Puedo formar un par de variantes tácticas que tengo jugadores para eso. Lo importante para un técnico es tener jugadores que te den variantes. Y bueno, estos tres partidos van a servir para eso. Por ahí van a ver que quizás en el mismo partido, con los viejos jugadores, voy a cambiar el sistema. Pero es para ir probando en vista a lo que viene, que lo importante va a ser el Río, Portugal, el primer partido. Seguramente los muchachos te van a preguntar sobre nombres. Yo te quiero preguntar por el equipo, ¿cuántas dudas tenés hoy? De 11, ¿ya tenés cuántos confirmados? Tengo una duda nada más. Una y bueno, la vamos a ver en estos días. Pero normalmente el primer equipo ya lo tengo en mente con una duda que, bueno, la voy a resolver estos días. ¿Qué es lo que te resulta más difícil de ordenar al tener tan poco tiempo? ¿Qué es lo más difícil como para ordenar el equipo? En principio, bueno, como todos, todos sabemos que el equilibrio entre defensa de ataque, que es lo más viejo que el fútbol. Y de tener equilibrio, pero también tener gente con llegada, que llegue de atrás. Tenemos, Gómez va a llegar. Y tengo ahí una duda en el medio que vamos a ver estos días, la voy a resolver. Pero como dije antes, estos partidos me van a servir quizás para, en el mismo partido y más allá del resultado como vaya, de cambiar el sistema en pleno partido con los mismos jugadores. Esto es el primer partido. Después vamos al otro, al segundo con Haití, que ahí va a haber otros cambios. Así que voy a tener tres posibilidades de tres partidos para ir haciendo algunos cambios y ir viendo cuál va a ser el mejor sistema para el primer partido contra Portugal, que va a ser tan difícil. Hablas, Vasco, de cambio de sistema con los mismos nombres. En estos días nombraste algunos, y sobre todo en los atacantes. Sé que confías mucho en la riqueza individual que tenés, pero nombraste a Correa, a Caleri y a Lanzini. En el comienzo, digamos, la idea original, más allá de que después vayas haciendo ajustes. ¿Es un 4-3-3 con ellos bien adelante? 4-3-2-1. Ah. A mí me gusta, son jugadores que por característica no van a tener problema de tirarse atrás. Obviamente lo sienten y es lo que me gusta a mí. Y usarlos, y usar los espacios, para que puedan usar los espacios. Porque son muy agresivos en el mano a mano, pero van a tener que juntarse con el medio a jugar. Ah, me gusta que jueguen, ¿no? Primero asociarse y después generar espacio a las espaldas de los volantes contrarios. Y después el 1-1 son bravos, son bravos. Tengo 3 o 4 jugadores que son mano a mano, son bravos. ¿La duda es Romero Martínez en la mitad o no? Me sé Romero Martínez, Romero Loches. Ahí está, ahí está. Ahí te entendimos, el 4-3-2-1. Bueno, el 9 titular es Caleri. Aquí me voy a mentir. ¿Qué me voy a mentir? Sí, 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 Caleri, Caleri. El 9 es Caleri. Sí, sí, el 9 es Caleri. Pensando en que es un plantel corto de los que habitualmente se puede trabajar, porque los Juegos Olímpicos te dan la chance de 18, y sí, después esa opción de los cuatro reservas. ¿Tenés pensado también quizás, en cuanto al desgaste físico, resguardar algunos jugadores para el recorrido de campeonato? Tenés pocos jugadores y es muy corto porque volvés a jugar muy rápido. Sí, sí, sí. Por eso que el segundo partido seguramente voy a hacer cambios y capaz de sistema, y van a ver otro sistema, seguramente, que ya lo van a ver. Entonces, ya estuve hablando con los chicos, con las dudas que tenía, es decir, le preguntaba, si te pongo en este lugar, te la bancás el ida y vuelta, y no tienen dudas porque ya han jugado. Yo sabía que ya habían jugado. Y no te va a dar nombres, pero lo vas a ver, que en el segundo partido va a haber otra formación. Pero siempre pensando en ser agresivo, en atacar, y en tratar siempre de salir jugando de atrás. ¿Te esperanzás con que, como suele a veces suceder, encuentres el funcionamiento del equipo durante la competencia? Sí, puede ser, o puede ser, durante estos partidos. Después nos toca de esta gira, el último, con México en Puebla, que ahí tenemos dos problemas. México es un gran equipo y un poco de altura. Entonces, bueno, ahí también capaz que pongo otra variante de equipo. Pero por eso le tengo que dar fútbol a todos, para que lleguemos más o menos, que se vayan conociendo. Porque la verdad que nos vamos a ir conociendo en principio en estos partidos, y después en el comienzo de un río. Y ojalá podamos, como decís, partido tras partido en Río, avanzar, digamos, fases, y que el equipo se vaya haciendo equipo a medida que vayamos pasando rivales. Te encontraste con jugadores, aunque ya algunos conocías y otros no, predispuestos a que en este corto plazo poder tener esta posibilidad de dos o tres lugares, dos o tres funciones dentro del equipo, digamos, más allá de lo que uno ve por afuera, que tienen ganas de estar en la selección. ¿Están predispuestos a entregarse también a lo que vos le pedís? Sí, totalmente. Y lo que he charlado y lo hemos entrenado un poco, es que así como, por ejemplo, a Gómez le voy a pedir que pase el ataque, y le pasa el ataque por característica, también le voy a pedir el esfuerzo a los delanteros para la recuperación de pelota. Entonces, si todos hacemos ese esfuerzo de 20 metros, que digo yo a los jugadores, sobre todo a los puntas, siempre se puede correr 20 metros para adelante o para atrás, aunque estés súper ahogado. Y lo importante que es cuando perdemos la pelota, venir al medio, tomar posición y recuperarte ahí en el medio, y no recuperarte parado atrás, allá adelante, y regalar espacio. Entonces, eso lo están entendiendo, yo creo que el sacrificio lo van a hacer, entonces a partir de eso sería un equipo más compacto. El jugador tiene que salir a la cancha lo más seguro posible, en cuanto a cómo es el rival, características, cómo juega, si sale jugando, si mete pelotazos, un montón de cosas, que tenés que dar información. Pero después para mí lo más importante es tu grupo, por el equipo cómo está. Yo creo que vamos a estar muy bien. Bien, era para saludarlo, y de paso, él me dijo a disposición, porque él tiene, ya estaban programando los Juegos Olímpicos, y me pasaron información de rivales, agradecido, se puso a disposición de lo que yo quisiera o necesitaría, o necesito, porque ya estaban trabajando en los Juegos Olímpicos, ya tenían preparados trabajos, rivales, entonces es muy bueno eso, una actitud muy buena del Tata.